Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos explicando el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación Que recibe diversos nombres Y vamos a comenzar ya directamente después de haber explicado lo que es el examen de conciencia Lo que es la constricción, el dolor de los pecados, lo que es el propósito de enmienda Lo que es el sentido de esa confesión de los pecados al sacerdote Nos falta por explicar el último de los aspectos de este sacramento Que es lo que se dice popularmente el cumplir la penitencia La satisfacción, dice el Catecismo de la Iglesia Católica Dedica dos puntos a ello El punto 1459 y el 1460 Vamos a comenzar con el primero y lo explicamos con detenimiento Muchos pecados causan daño al prójimo Es preciso hacer lo posible para repararlo Por ejemplo, restituir las cosas robadas Restablecer la reputación del que ha sido calumniado Compensar las heridas La simple justicia exige eso Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo Así como sus relaciones con Dios y con el prójimo La absolución quita el pecado Pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual Por tanto debe hacer algo más para reparar sus pecados Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados Esta satisfacción se llama penitencia Bueno, vamos un poco por partes La primera afirmación Muchos pecados causan daño al prójimo No todos No todos Lo digo esto porque es muy frecuente hoy en día El que se entienda únicamente por pecado Lo que hace daño al prójimo Si yo no he hecho daño a nadie Si yo no he hecho daño a nadie Si yo ni mato ni robo Yo no he hecho daño a nadie Por lo tanto yo no he pecado Ojo, con esa visión muy extendida de nosotros Y que es una equivocación El pecado no es únicamente hacer daño al prójimo Puede haber pecados Pues que no tengan esa dimensión de hacer daño al prójimo Por ejemplo, mi falta de oración Mi falta de relación con Dios Pues el que yo no viva con pureza conmigo mismo Como el que yo esté lleno de odio en mi corazón Aunque no lo haya expresado hacia afuera Hay muchos pecados que no causan directamente un daño al prójimo Pero son pecados Con lo cual creo que hay que tener mucho cuidado Con esa visión tan extendida Del yo ni mato ni robo No hago daño a nadie Luego yo no peco O sea, ojo con eso Bien, pero es cierto Es cierto que los pecados que causan daño al prójimo Lógicamente, como causan un daño al prójimo Pues deben de tener también Pues una debida reparación Por ejemplo, dice aquí Aquí pone tres ejemplos Restituir las cosas robadas El séptimo mandamiento no vale únicamente Que uno se arrepienta profundamente de haber robado Se arrepienta de haber robado Hombre, también lo lógico Vamos, lo lógico no Es que es necesario, va inherente Va incluido, ¿no? En ese arrepentimiento Para que sea auténtico Pues la restitución La restitución De la que yo que he sido robado De lo contrario Todos sabemos que no es cierto O sea, no es creíble No es creíble tal arrepentimiento O cuando alguien está profundamente arrepentido De haber calumniado a una persona Pues tiene que también tomarse en serio Pues la restitución de una reputación Que le ha sido quitada a una persona A veces será complicado hacerlo Pero es importante que el penitente Tenga la conciencia clara De que yo me he arrepentido De haber quitado la fama a una persona Y tengo una responsabilidad También de restituirla, claro O por ejemplo Imaginémonos que alguien Que alguien, pues Ha hecho daño al prójimo Ha quitado Imaginemos un terrorista, ¿no? Un terrorista Él tiene el deber No solo de arrepentirse De ese asesinato Sino también de De hacer Signos de De restitución De De alguna manera De compensar también Compensar a A esas A esas víctimas De sus actos terroristas O sea Cualquier Cualquier pecado Que haya afectado Al prójimo Al prójimo Debe de Dependiendo unos De una forma Y otras de otra, ¿no? Pero tienen también Unas implicaciones Crean en nosotros Unos deberes De restitución Y eso en el fondo Lo que hace es Autentificar El verdadero arrepentimiento De lo contrario Pues Que es una Pues una falsedad Bueno Es decir Esto por justicia Como dice El catecismo Ahora bien Todo pecado Esta es la siguiente Afirmación del catecismo Todo pecado No solo el que Afeita al prójimo Sino Todo pecado O sea El que especialmente Afeita al prójimo Pero también Otros que me afectan A mí mismo Por ejemplo El que alguien tenga Pues El recurso a la droga Que aunque no Le afecte a los demás Porque la consume Él solo O cosas por el estilo Le está afectando a sí mismo Todo pecado Causa Hiere Y debilita Al pecador mismo Aparte del daño Que puede hacer A los demás Pero Una cosa es el daño Que uno inflija A los demás Y otra cosa es que Es que el pecado Me debilita a mí Precisamente por eso Por eso Pues el cristianismo Hace esa apuesta En contra del pecado No ya porque Porque el pecado Sea algo Que Que le ofenda a Dios Sino porque Porque Te hace daño A ti mismo Te hace daño A ti mismo Si en el fondo Va contra tu dignidad Va contra ti Claro Pero Perdona que haga aquí Esta distinción Porque creo que es muy importante Hacerla A veces nos pensamos O explicamos las cosas O damos una apariencia Como si El pecado Fuese malo Porque está prohibido Entonces como está prohibido Es malo Esto Esto no Porque mi religión Lo prohíbe A ver Mire usted No, no Esa es una visión Muy estrincesista De De lo que es la visión Del pecado No es que el pecado Sea malo Porque está prohibido Si en cualquier caso Hay que decir lo contrario Dios En sus mandamientos Ha prohibido una cosa Porque es mala Para ti Para el hombre Porque te hace daño A ti O sea Que no es que sea malo Porque esté prohibido No Es que está prohibido Porque es malo Para ti Y esto puede parecer Un juego de palabras Pero no es un juego De palabras Es que es muy importante Porque de lo contrario Parece que la moral Es una cosa caprichosa En la que en el fondo Pues es Sencillamente Una decisión Arbitraria De que esto es bueno Esto es malo Entonces esto le Le gusta a Dios O no le gusta Y partimos de ahí No, no La moral no parte de ahí La moral en el fondo Parte Del propio ser Del hombre Y es moral Todo aquello Que es conforme Conforme a la dignidad Del hombre A la dignidad Con la que Dios Ha creado al hombre Y es inmoral Todo aquello Que es contrario A la dignidad del hombre Todo lo que es contrario Esa vocación Al amor Con la que Dios Ha creado al hombre Repito esto Que me parece Que es muy importante No es que algo Sea malo Porque está prohibido No Es que en todo caso Está prohibido Porque es malo Porque es malo Para ti Es malo para ti Eso Yo creo que solo Entendemos En esa relación De educación Que hemos tenido Con los niños Un niño Un niño Pues cuando está Sino educado Por sus padres Puede percibir Muchas veces Mamá Papá Me dejas esto Ah Déjame Déjame Y en ese momento En esa falta de luces En esa falta de perspectiva Que tiene Al niño le puede parecer Que lo que tiene Que intentar Vencer Es Pues la voluntad De su padre De su madre A él le parece Que es el obstáculo Si me levantan La prohibición Pues entonces Yo puedo hacerlo ¿Eh? Le parece que Que el problema Que tiene Es que a su padre De su madre Pues se les ha ocurrido Prohibirles esto ¿No? Si es que el niño Ya entenderá Algún día Es confiamos En que entienda Como a los adultos Ahora nos pasa ¿No? Pues que confiamos En que debemos De entender Que no se trata No es una voluntad De Dios Caprichosa Que se ha posicionado En contra ¿No? Como cierta gente Que dice La iglesia Tiene que cambiar Y tiene que Dar por buenas En este mundo Ciertas cosas Bueno ¿Pero qué se piensan? Que aquí la clave Está Que la fuente De la moral Es una prohibición Si no es que Sea malo Porque esté prohibido No, no Es que Si algo Si algo En los mandamientos De la ley de Dios Ha sido prohibido Es porque Es profundamente Dañoso Para el propio hombre Porque va en contra De su propia dignidad O sea Que eso Que nosotros Hemos visto En la relación Del niño Con sus padres El niño Piensa Que ha sido La prohibición Caprichosa De sus padres La que Le ha cerrado Una determinada puerta En el fondo Nos pasa También a nosotros Hoy en día Cuando tendemos Un poco A sospechar De que Hay ciertas normas De que Como si Como si Podrían cambiarse ¿No? Pues todo aquello Que hace referencia A la ley natural Y aquello que hace referencia A la propia dignidad Del hombre Hay que purificar Esos conceptos Y entender Que el pecado Al primero Que le hace daño Es a nosotros mismos Al mismo tiempo Que ofendemos a Dios Nos hacemos daño A nosotros mismos ¿Y por qué Le ofendemos a Dios? Porque a Dios Le ofende Que tú te hagas daño A ti mismo Claro ¿O qué te piensas? Porque es como si Que le ibas a hacer daño A Dios En otro sentido Hombre Si tú lanzas Una piedra Una piedra Contra el cielo En el fondo La piedra Vuelve a caer Sobre tu cabeza La piedra No es que le pegue En el tobillo A Dios Padre La piedra Te acaba cayendo Sobre ti Si es cierto Que el pecado Ofende a Dios Pero ofende a Dios De lo contrario Hacemos una caricatura De Dios Y es bueno Que recurramos A la imagen Paternofilial A la imagen De esa relación Entre padres e hijos Porque posiblemente Me lo habéis oído Muchas veces Pero posiblemente Sea la metáfora Más cercana Que tengamos Para entender El misterio De Dios Por lo tanto El pecado No solo Hace daño A los demás Sino que Indica O sea Implica también Un daño Para nosotros mismos O sea Debilita al pecador Le hace más débil Le hace Que pierda su dignidad Y entonces Aquí viene Este aspecto Nosotros En el sacramento De la De la penitencia En el sacramento De la confesión Recibimos Lo que se llama La absolución O sea Recibimos El perdón De los pecados La absolución Lo que hace es Perdonar nuestro pecado Perdonar nuestro pecado En lo que tiene De ruptura Con Dios Bien Esto es una cosa Pero sin embargo Esa absolución No quita El desorden Que el pecado Ha causado en ti O sea La absolución Lo que hace es Volver a nacer Con Dios A una relación Nueva Dios te vuelve a mirar Como si nunca Hubieses pecado La absolución Hace que tú Ante Dios Seas una criatura Nueva Que tú Él no te guarda Ningún tipo De rencor De ninguna De ninguna clase Por el mal Que has cometido Antes Para Dios Acabas de nacer Bien Esa culpa Que tenías Ante Dios Ha sido totalmente Condonada Bien Eso es cierto Claro Pero esa debilidad Que el pecado Había originado En mí Esa tendencia Egoísta Esa dificultad De relación Con el prójimo Pues ese ser Un desconfiado Ese ser tal Ese tal Eso permanece ¿Me explico? O sea Lo que ha sido perdonado En el sacramento De la confesión Es la culpa La ofensa Que le habías causado A Dios Ya Pero Las consecuencias Que ese acto Había dejado en ti Ese debilitamiento Esa tendencia Esa tendencia egoísta Ese desorden personal Eso no se ha borrado Como por arte de magia Como por arte de magia Imaginémonos Que una persona Ha vivido Un tiempo de su vida Con un gran Desorden Egoísta Con un egoísmo tremendo De pensar únicamente En el mismo Y pasando totalmente De la convivencia En la familia Ha utilizado Pues la vida familiar Como si fuera una pensión En serio Que va allí A mesa puesta Luego no se interesa Por nadie Únicamente piensa En sus propias cosas Desaparece En cuanto a que ha comido Casi igual come el sol Ni siquiera Les pregunto a los demás Por sus cosas Vive un momento En su vida De egoísmo absoluto En la vida familiar ¿No? Y llega un momento De conversión Llega un momento De conversión Y Dios sale A su camino Y el caso Es que él se da cuenta Se da cuenta De ello Y bueno El caso De la parábola Del hijo pródigo Vamos Bueno Pues uno puede Manifestar su arrepentimiento Y decir Yo quiero comenzar A ser hijo De nuevo De esta familia Y quiero Y quiero comenzar Una relación nueva Pues Y generalmente Recibe el perdón Recibe el perdón Y el padre Le acoge Pues como la parábola Del hijo pródigo ¿No? Ahora ¿Nos pensamos acaso Que este caso Que he puesto ¿No? O el caso ese De la parábola Del hijo pródigo Ese hijo Que vuelve a casa O que quiere comenzar En casa Una vida nueva Que De repente Todas las tendencias Desordenadas Que la antigua vida Esa Había dejado Dentro de él Se borran así Como por arte de magia No No Evidentemente No Porque Un sacramento No es magia Un sacramento Es un don Sobrenatural Para Perdonarnos Ante Dios Y que Dios En su gracia Y en su misericordia Pues nos mire Como una criatura nueva Ahora Un sacramento No es magia Pues todas Esas tendencias Pues egocéntricas De Primero lo mío Y luego lo mío Las lleva dentro de sí Ese joven De la palabra Lo dijo Pero digo Que ha vuelto a casa Y va a tener que luchar Contra ellas Y va a tener que Que hacer penitencia Por ellas Va a tener que De lo contrario Si uno hace penitencia Por ellas Pues va a ocurrir Eso de que la cabra Tira al monte Claro Va a ocurrir Porque Porque tiene unos Desórdenes interiores Que El pecado pasa Factura Una vida de pecado Pasa factura Se han creado Unos hábitos Saca una tendencia Contra la cual Hay que luchar Y una cosa es que La culpa Está perdonada Pero otra cosa es Que todo ese desorden Interior Que se ha creado ahí Tiene que ser purificado Tiene que ser purificado Y eso es un aspecto importante En esto Por eso Por eso No únicamente Se da la absolución Sino que también Se pone una penitencia Esa penitencia Que se pone Es un camino De purificación La iglesia Aparte de dar la absolución Por una penitencia Porque es consciente De que hay Un proceso De purificación De las huellas Que el pecado Deja en nosotros Pues que hay que Llevarlo a cabo Bien Tenemos un momento De reflexión Sobre esto Y continuaremos En serio ¡Gracias! 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 De esta forma Puede ser Una ejercitación Una ejercitación En la oración Una determinada obra De mortificación Un acto de caridad O de misericordia Con el prójimo El mismo sacerdote Es el que Le aplica una penitencia Es cierto que También se le permite Al penitente Sugerirle al sacerdote La penitencia Que podría ponerle Que es como ya he dicho Yo en alguna ocasión Pues cuando El penitente Es el que le sugiere Al sacerdote El tipo de penitencia Que podría ponerle Pues suele ser Muchas veces Una penitencia Mucho más Exigente Que la que un sacerdote Se atrevería Pues a poner un penitente Pero Si que es el sacerdote El que tiene esa Pues encomienda De viendo El tipo de pecados De los cuales Se ha acusado Y también Pues calculando El tipo de heridas Que esos pecados Han podido dejar En el propio penitente Pensar en una determinada Pues obra de satisfacción Pues una determinada penitencia Para que sane Para que se Si se Se dirija A sanar las huellas Que ese pecado Ha podido dejar En el penitencia Que se ha confesado Bueno pues Para entender esto Para entender esto Es bueno que distingamos Dos aspectos Es decir No se puede entender Lo del perdón De los pecados Como una especie De justificación Justificación Estrínseca de Dios A ver si me explico En esto Recuerdo que en algún Otro programa Este aspecto Bajo otro punto de vista Hemos tenido también Ocasión de explicarlo Pero El perdón de Dios El perdón de Dios No es un No te voy a No te voy a Imputar esto Voy a hacer la vista gorda Voy a hacer la vista gorda Lutero Y aquí es una de las diferencias Entre El sentido Católico Y el sentido protestante De la justificación Aunque gracias a Dios En el diálogo ecuménico En este aspecto Hemos ido avanzando mucho Pues En esta Comprensión Ecuménica Entre las dos Entre la iglesia católica Y Y la confesión Protestante Pero Lutero Él le ponía El siguiente ejemplo Lo vais a entender Gráficamente Lutero decía El pecado es como El hombre es como Un montón de estiércol No que ha pecado Y la misericordia De Dios Es como una capa De De nieve Que ha caído Y tapa Tapa el pecado Él pone Explícitamente Y pone este ejemplo Este que he puesto yo Por lo tanto ¿Qué es la justificación? Dice Lutero Tapar con la misericordia Divina Pues la inmundicia La porquería Del pecado Del hombre Dios tapa Con su misericordia Y así Como se dice Pasamos por la puerta Del cielo Pues bueno Tapo El pecado Y paso por delante ¿No? Y San Pedro Entre comillas Hace la vista gorda A la entrada del cielo ¿No? Sin embargo La fe católica Rechazó tal visión Y en el concilio de Trento Se insistió En que la justificación No es hacer la vista gorda Sino que es La santificación La transformación Del hombre No se trata de que uno Va barriendo la casa Y entonces levanta la alfombra Y mete debajo de la alfombra La porquería Y tira para adelante No, no Se trata de que No únicamente No es que Dios Haga la vista gorda Sino que Dios Nos da la gracia Para transformarnos Y santificarnos Y hacer de nosotros Un hombre nuevo No un hombre viejo Tapado por la misericordia No, no Sino que la misericordia Llega a hacernos Hombres nuevos Bien Por eso Por ese aspecto No es únicamente Que dice Bien Dios te perdona Y tú Sigues por dentro igual No, no Dios te perdona Y te da el don De ponerte a hacer Penitencia Y te pide también Que tengas una satisfacción Por los pecados cometidos Que es como Ponerte a reparar Todos los afectos Desordenados Que el pecado Ha podido dejar en ti Todos los afectos Desordenados Es decir Junto con Con la absolución De los pecados Junto con El decir Mira Yo te perdono Completamente Junto con eso Él te da el don El don De empezar a satisfacer Empezar a purificarte Para que no tengas Apego hacia el pecado Para que no sientas Una especie de atracción Hacia él Una atracción Hacia él Sino para que te atraiga El bien Y eso supone Una purificación Y Los sacerdotes A veces yo creo Que podemos pecar De poner unas penitencias Pues demasiado 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 simbólicas Demasiado simbólicas Cuando a alguien le decimos Tres de Marías Hombre Vamos a ver Bien rezadas Tres de Marías Son un acto Muy importante Pero es verdad Que igual Puede ser La penitencia Casi algo De cumplimiento Y debemos de darle También importancia A esa penitencia Que se impone En el sacramento De la confesión No reducirla A cualquier cosita No señor Y es muy importante Que uno Piense En una penitencia Un poco proporcional Con los pecados Que ha cometido Recuerdo Haber visto Pues alguna Alguna película Que traía Al cine Traía Pues el caso De alguna persona Que iba Recorría al sacramento Al sacramento De la confesión Y entonces En concreto Estoy pensando En la película De la misión Y en esta película Pues que hay una Hay un 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 candidato Que es Robert de Nilo Que luego finalmente Acaba siendo candidato A jesuita Y entra Y entra dentro De ese grupo De jesuitas En aquellas reducciones Del guaraní Él había En un duelo En un duelo Había Había matado A su hermano Y cuando Él En un Profundísimo Arrepentimiento Se confiesa El sacerdote Le impone Una fuerte Penitencia Que consistía En llevar Todas las Armaduras Todas las Espadas Con un gran peso Todas las Armas de guerra Con las cuales Él había estado En su vida Pues totalmente Apegado Arrastrarlas Hasta Y subir Arrastrándolas Por toda la Cascada Hasta el sitio Donde habitaban En los indios Ahí en las reducciones Del guaraní Los compañeros Jesuitas Le dicen Oye no te parece Que le has puesto Una penitencia Demasiado fuerte Porque Arrastrar aquello Por subiendo Y escalando El monte Hasta ponía En peligro Su vida No te parece Que ya es hora De dispensarle De esa penitencia No te parece Que Y hay un momento Importante En esa película Que es que le dice Mira Date cuenta Que él Necesita De esa Penitencia Para también Poder recibir El don De sentirse Liberado Del pecado Que cometió En el pasado Para que esa Penitencia Que está realizando Purifique bien Termine de purificar Todo lo que El pecado De su pecado De su vida anterior Pudo Pudo realizar Es decir No se trata La penitencia Pues De De tener Que resarcirle A Dios Porque Dios No termina De perdonarte No, no Es que eres tú El que lo necesitas Es una necesidad Tuya Tuya Porque tú necesitas Ese perdón Tú necesitas Esa restitución Necesitas ese instrumento Para llegar a la paz El purificarte Con la oración Con el desprendimiento De la De la Limosna Con desprendimiento De la limosna Es decir O con Con un tipo De sacrificio Que te ayude A liberarte De las huellas Que el pecado Ha dejado en ti Y bueno Curiosamente Puede ocurrir Puede ocurrir Que a un penitente Le hagamos Le hagamos daño Después de haberse acusado De cosas graves Si luego le ponemos Una penitencia Que es una Pues una Una nadería Le haríamos daño Porque no le No le estaríamos Encauzando Aquel comprenda Que tiene que hacer penitencia Pues por los Pecados que ha cometido Ojo Y una cosa que Creo que todos Entenderemos La penitencia Que se pone en la confesión Es una penitencia Para iniciar Ese camino de purificación Pero no quiere decir Que con eso Que con la penitencia Que se ha puesto En la confesión Este todo hecho No Lo lógico es que uno Complemente con más actos O sea Lo que me ha puesto El sacramento Es para introducirme En camino de penitencia Pero luego Una parte de eso En esta vida Hay que vivir En un tono penitencial O sea Que eso creo que Que nadie piensa Que con la penitencia Que se le ha puesto En la confesión Está perfectamente purificado De toda la inclinación Al mal Que ha dejado en el pecado No Se le ha puesto Una penitencia Un poco proporcional A los pecados Que han confesado Para que tú Una vez que la has cumplido Sigas en ese camino De penitencia Bien Pues esto es lo que Se llama Hay que satisfacer O hay que expiar Por nuestros pecados Esta satisfacción A esta expiación Se le llama Penitencia Cumplir la penitencia Bueno Dicho esto Dicho esto Pues nos adentramos En el punto En el punto 1460 Y dice La penitencia Que el confesor impone Debe de tener en cuenta La situación personal Del penitente Y buscar su bien espiritual Debe corresponder Todo lo posible A la gravedad Y a la naturaleza De los pecados cometidos Puede consistir En la oración En ofrendas En obras de misericordia Servicios al prójimo Privaciones voluntarias Sacrificios Y sobre todo La aceptación paciente De la cruz Que debemos llevar Fijaros que aquí Entre las posibles penitencias El canadismo ha distinguido Oración Obras de misericordia Privaciones voluntarias Sacrificios Y aceptación De la cruz Cuatro cosas concretas Aquí se nos han Cuatro aspectos concretas Oración Obras de misericordia Privaciones Voluntarias Sacrificios Y aceptación paciente De la cruz Que también es una Pues una obra de penitencia Muy importante El que alguien diga Bueno lo acepto Acepto mi cruz Y la acepto Como una fuente De purificación Como una penitencia Que me purifica Y me está Despojando de todo Apego Apego al hombre viejo Bueno Estas son las posibles vías Tales penitencias Ayudan a configurarnos Con Jesucristo Bien aquí se nos dan Una serie de textos Textos bíblicos Que son un poco Como una pollatura teológica Para que veamos Como la penitencia Nos ayuda a configurarnos Con Jesucristo Para que veamos Que no es Una Una invención De la iglesia De la disciplina De la iglesia Para que veamos Que tiene raíces bíblicas Todo esto que estamos Explicando Vamos a pasar A explicar O sea A citar algunos textos En los que se ve Como tiene Es una enseñanza bíblica Del nuevo testamento Esta Esta invitación A espiar En nuestros Nuestros pecados Hacemos un breve momento De 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 reflexión Y continuaremos Con estos textos bíblicos A los que me refiero A los que me refiero ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos en el punto 1460 del Catecismo explicando eso que la teología católica llama la satisfacción, el cumplir la penitencia, ese cumplir la penitencia que se nos suele dar en el sacramento de la confesión después de haber recibido la absolución de los pecados. Bueno, pues esa penitencia, ese incidir en intentar borrar las huellas que el pecado ha dejado en nosotros, es espiar, es hacer un proceso de purificación interior para que aparte del perdón de Dios, también eso nos ponga en camino de renovación interior, eso también nos recuerda que Cristo, Cristo espió, que estamos llamados a configurarnos con Cristo, que Él espió por nuestros pecados. Aquí se nos ofrecen los siguientes textos, Romanos 3, 25. La redención realizada en Cristo Jesús a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su sangre mediante la fe para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Es decir, Cristo ha sido instrumento de purificación, o sea, Él ha espiado por nosotros. Y nosotros por la gracia de Cristo también estamos llamados a espiar. Es decir, no se trata de que Cristo espíe por nosotros y nosotros no hagamos nada. No, nosotros nos unimos a Jesucristo en esa entrega suya de expiación por nuestros pecados. Por ejemplo, fijaros en Colosenses 1, 24, que dice, Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que el Señor no sufrió lo suficiente? ¿Que se quedó a medias? ¿Que la redención Jesús no tuvo tiempo de completarla? No, en absoluto, no es esa la explicación. La explicación es que el Señor, Él, el que espió por nosotros su don de redención, es también el de incluirnos a nosotros, sumarnos a nosotros también a ese camino de expiación y de redención, de expiación, de purificación de los pecados. Jesús espía por nosotros, pero Él también quiere que nosotros participemos en esa expiación, por los propios pecados y por los pecados de los demás. Eso que hemos dicho más una vez de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Él quiere también que el hombre participe de esa expiación. Otro texto que se nos ofrece, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre a Jesucristo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Cristo es, pues, víctima de propiciación y nosotros también, unidos a Él, recibimos esa vocación de espiar. Y, ojo, que también es importante que uno diga, yo también voy a espiar por mis pecados y los de mis hermanos. Y los de mis hermanos. Que no cabe aquí tener una visión de la expiación únicamente a título individual. Bueno, pues, dice, aquí se nos ofrece un texto, un texto del concilio de Trento en el que se explica esto. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece, lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nos satisfacemos, dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Bueno, esta es una matización muy importante que hace aquí el catecismo. Es decir, que no pensemos que los actos de penitencia que hacemos, pues una determinada oración o un sacrificio, o un tal o un cual, no pensemos que tienen valor, que el valor de purificación y de expiación de esas obras o de esas oraciones que hemos hecho, pues el valor lo adquieren de lo que me ha costado. Como me ha costado mucho, tiene mucho mérito. Oigan, mire usted, eso no es así. El valor de una penitencia no lo da tu esfuerzo, sino el valor de tu penitencia lo da el que tú lo has unido a la ofrenda de expiación de Jesucristo. Es que esto es importante, porque si no caemos en una visión voluntarista, como si eres tú el que te autopurificas. Y esto de la purificación, de la satisfacción, del cumplir la penitencia, de esto de purificarse, no tiene que ver nada con una autopurificación. Como pueden existir en ciertas religiones orientalistas, en las que el hombre se autopurifica mediante una serie de obras, que cuanto más obras hagas de prescindir de alimentos y lo otro, tú eres más puro. No, 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 no. Aquí lo que da valor a las obras de penitencia que haces no es a peso. A ver, ¿cuántos kilos de penitencia? ¿Cuántos kilos de sacrificio? ¿Cuántos kilos de ayuno? Esto no es a peso. Lo que le da valor no es lo que te ha costado a ti. Lo que le da valor es el haberlas unido a la expiación de Jesucristo. Eso es lo que le da valor. De lo contrario caeríamos en una especie de autorredención. Yo me autoespío, yo me autosantifico. No, no. Nuestras obras nos purifican, nos están desapegando, porque yo uno, uno esos actos a la expiación de Jesucristo. Y en él, por Cristo, con él y en él, las obras que yo hago tienen una efectividad. Por sí solas, la carne, carne es. Y lo que viene de la carne, pues no puede dar frutos espirituales. No podemos pensar que por muchos esfuerzos que haga el hombre de autosuperación y auto no sé qué, eso no nos redime, eso no nos purifica, eso no nos espía de nada. La carne, carne es. Y todo eso es carnal. Carnal me refiero, creo que me entenderéis la expresión, carnal me refiero que es por propio voluntarismo. Pero no está unido al efecto, o sea, no está puesto en conjunción, en unión con el efecto sobrenatural que tiene la expiación de Cristo sobre nosotros. Aquí las obras buenas que hacemos tienen efecto en la medida en que las pongamos encima del altar y digamos, por Cristo, con él y en él. Y si no están unidas con Cristo, no tienen ese efecto de expiación en nosotros. No lo tienen. Son obras buenas, es más, podrían ser hasta, ¿cómo diría yo? Hasta una especie de falsa pretensión del hombre de autorredimirse. Como si yo tuviese la capacidad, si tenemos de sobra la experiencia de que sin Cristo no somos nada, que es Cristo quien nos purifica y Cristo quien espía por nosotros. Ahora bien, él, como he dicho antes, él quiere que nosotros también nos sumemos a esa obra de redención. Pero todo lo que el hombre realiza tiene valor, adquiere el valor por esa unión con el sacrificio de Jesucristo. Bueno, al final, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que estamos llamados también a vivir un camino de penitencia en la vida. Un camino de penitencia que supone el decir, lo que en esta vida no purifiquemos, no purifiquemos, pues necesitará ser purificado después de esta vida. Precisamente el misterio del purgatorio, el misterio del purgatorio consiste en una ofrenda de misericordia por parte de Dios Padre de poder purificar después de esta vida lo que en esta vida no nos hemos tomado en serio de purificar. En la medida en que no nos hemos tomado en serio purificar, pues por obras de caridad, por nuestra oración, por nuestro sacrificio, pues eso que queda indebidamente, o sea, que queda inconcluso, inconcluso, porque uno no puede entrar en la visión beatífica sin haberse purificado de esos apegos o de esos desórdenes que el pecado ha dejado en él. Pero ojo, no porque Dios no quiera abrirte la puerta, es que porque tu estado, tu estado todavía de, digamos, de desorden interior y de apego, no puede gozar de la luz de Dios si tú previamente no has sido purificado de ello. Quiero decir, saco a colacionar el tema del purgatorio para que nos demos cuenta de que todos los misterios están unidos y que en la medida en que el hombre no se tome, pues en esta vida suficientemente en serio, pues la necesidad de purificación, de expiación, de satisfacción que tiene en esta vida, pues lógicamente ese trabajo, ese camino queda por realizar. Y el purgatorio incide en ese proceso de purificación que nosotros en esta vida no nos hemos tomado en serio. Por eso, pues cuando rezamos por las almas del purgatorio, cuando rezamos por nuestros difuntos, estamos de alguna manera completando el proceso de purificación que nuestros hermanos no terminaron de concluir en esta vida. Insisto, no porque a Dios, no porque Dios ha dicho, a este no le abro yo la puerta hasta que, no, no. Es porque tu propio estado es el que te incapacita, para. Aquí nos imaginamos esto como una especie de decisión caprichosa de Dios, como si dijésemos, todavía no me tienes contento, todavía me lo tienes que demostrar más. No, no, si es que en el fondo, en el fondo, el camino de purificación y de expiación no es algo que tú le pagues a Dios. Como si fuese una especie de diciendo, a mí hasta que no me pagas la última deuda, tú no se lo pagas a Dios. Sino que tú lo que estás haciendo es ordenar el desorden que dentro de ti ha causado ese pecado. Que Dios te lo ha perdonado plenamente, sí, pero el desorden interior que tienes, pues debes de purificarlo para que el entrar en la visión beatífica tenga la capacidad de poder disfrutar plenamente de él. De lo contrario, sería un imposible, un imposible que alguien no purificado pudiese disfrutar de la visión de Dios, porque no tendría esa capacidad de disfrutarla, porque en la visión de Dios tendría que ser previamente purificado. Este es un poco el misterio que se está explicando aquí en la satisfacción. Hemos hablado, pues, de estos dos puntos, el 1459 y el 1460. En ello, como os he dicho al principio, lo digo para los que están incorporados así en último momento, hemos explicado el último de esos cinco puntos de sacramento de la confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados a su derrote y, por último, cumplir la penitencia. Aquí el catecismo lo llama la satisfacción. Bien, a partir de mañana continuaremos con el apartado que dice el ministro de este sacramento. Ya habla del sacerdote, del confesor, y se describe cuál es su vocación de estar representando a Cristo en misericordia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Monseñor José Ignacio Morales Gracias por ver el video.